Es que ellos, Elizabeth y William, están muy preocupados en estos momentos por la salud de sus hijos. Mucha gente dice si era necesario que Elizabeth llamara a la policía. La niña me dicen que ha tenido como algunos momentos que está llorando en los pasillos del colegio. ¿Qué sucedió después? Sobre todo, ¿qué sucedió con la relación entre William y su hija? ¿Qué ocurrió realmente con la relación entre William Levy y su hija Kylie? Y muchos se preguntan, ¿qué sucedió después de ese día? Las críticas no han cesado, y en estos momentos, nos inquieta mucho la salud de los hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Mucha gente se está cuestionando, ¿qué pasó después? Especialmente, ¿qué ocurrió con la relación entre William y su hija? Porque sabemos que la relación entre William y Elizabeth está totalmente dañada, pero ¿qué sucedió entre padre e hija? Aquí te lo contamos todo. A pesar del enfado que sentía la hija hacia su padre, unas semanas más tarde, el 25 de marzo, él publicó un video donde le estaba enseñando a conducir a la pequeña. En otro, cuando la pareja asistió a un juego de béisbol con su hijo, se observó a William y a su hija abrazados. En otro juego, se vio a Elizabeth y William, pero cada uno por su lado. El 1 de abril, Christopher le escribió a su mamá en sus redes sociales, felicitándola por su cumpleaños y diciéndole que era la mejor del mundo y agradeciéndole por todo lo que había hecho. Ella respondió, expresándole que él y la niña eran su mundo y que siempre debían recordar que su prioridad siempre ha sido su familia. Amigos, se dice que Elizabeth y supuestamente William están muy preocupados ahora por la salud de sus hijos, ya que al parecer, la niña ha tenido algunos momentos de llanto en los pasillos del colegio, Incluso han tenido que llamar a alguno de los padres, y ahora están centrados en tratar de proteger a los niños de esta disputa de pareja. Creo que lo tenían que haber hecho mucho antes de que apareciera este video con la policía. ¿Y cómo es que estos videos son públicos? Señores, en el estado de la Florida, esto es un récord público. Si se toma un video desde el portón de tu casa hasta tu propia casa. Tu privacidad se considera desde la puerta de tu casa hacia adentro. Por eso, la policía al entrar, no se pudo mostrar absolutamente nada. Sin embargo, toda la conversación que Elizabeth y su hija tienen con el policía, tal vez ella pensó que estaban en privacidad del portón de su casa, y todo lo que está al aire libre no es privado. Ahora, ¿cómo es la convivencia con los hijos y qué planes tienen en medio de este torbellino en su vida familiar? Supuestamente, William Levy se está haciendo responsable de cuidar a su hijo por completo. Él está haciendo de papá y mamá, se levanta, hace su desayuno, lo cuida, hace todo, y a diferencia de su padre, el joven no está interesado en el espectáculo y desea tener una carrera profesional en el béisbol. ¿Deporte que practica desde hace años, creen que esto sea cierto? A la niña la ha visto, aunque ella vive con su mamá. Por su parte, la joven se incursionará en la actuación y lo hará junto a su famoso padre, según reveló Gutiérrez en Despierta América hace unos días. Elizabeth Gutiérrez confesó que no era lo ideal para ninguno de nosotros, pero afirmó que saldrán adelante. Las cosas pasan y hay que seguir adelante, hay que demostrar que también, aunque te sientas derrotado de alguna manera, tienes que seguir con la frente en alto y seguir adelante. Amigos, este tema va a seguir dando de qué hablar, pero queremos conocer sus comentarios. ¿Qué creen ustedes? ¿Es solamente una nueva crisis si Elizabeth y William van a volver? ¿O como dice Elizabeth, que no solamente lo bloqueó de su celular, sino que lo bloqueó también de su vida? Queremos conocer su opinión, déjenos aquí abajo todo lo que ustedes piensan. Esta señora se hace un test de embarazo, ¿de acuerdo? Y le comunica a William, más o menos 15 días antes de que está embarazada. ¿Y qué hace William Levy? La bloquea en Instagram, la bloquea en Facebook, la bloquea por WhatsApp. Es uno de los asistentes de William el que se pone en contacto con ella y le da 400 euros para que aborde la química. William estuvo saliendo mucho tiempo en Miami y Elizabeth seguro que lo sabía con Kimberly Dos Ramos. Ellos mantienen una relación mientras que está William rodando en España. Más o menos, yo veo en los mensajes de tres a cuatro meses. ¿Llevaron a William Levy a los tribunales? ¿Qué hay del embarazo no deseado y la pérdida del bebé que supuestamente financió el actor? ¿Sabías que Gilliam Levy estuvo muy vinculado a Kimberly Dos Ramos durante su estancia en Miami? Amigos, salen más trapos sucios de Levy's y ahora si la fama de galán se le fue por el suelo. Créanme cuando les digo que es un vil patán. Resulta que en el programa Chisme no Like se ha encargado de darle seguimiento a la historia y descubrieron, por voz de Carlos Corbacho, un socio de William, que Elizabeth tuvo que soportar un sinfín de infidelidades y una mujer hasta tuvo que deshacerse de un bebé que esperaba de él. En esta ocasión, vamos a ahondar en un romance que tuvo William Levy's, del que Corbacho fue testigo. Amigos, nadie se lo contó, él lo vio con sus propios ojos, así que escuchen lo que reveló. Dijo, William estuvo saliendo mucho tiempo en Miami, con Kimberly Dos Ramos. William salió con Kimberly mucho tiempo, trabaja en Telemundo y ellos también hicieron una telenovela juntos. Y eso no es todo, escuchen lo que viene. Corbacho relató, también una chica que ha sido Miss Tenerife en la época en la que William estaba rodando Montecristo. Ella lo conoce en una discoteca muy conocida de España. A mí me llega esta información por parte de ella, y yo lo primero que le pido a ella es el teléfono de William, y si coincide con el teléfono que yo tengo. Después veo los chats que él se había enviado, entonces ellos mantienen una relación mientras que están William rodando en España. Más o menos veo en los mensajes de 3 a 4 meses. Ella se va a Tenerife porque él cambia la ubicación de rodaje en Tenerife y la relación, podemos decir que dura hasta el día 28 de agosto, es cuando termina todo. El día 29 cumple años y lo celebra con un club de fans. El asistente de William se pone en contacto con ella y le da 400 para que pierda el bebé en la clínica IV de Gran Canaria, y así lo hizo la chica. Hoy en día esa chica está con desafíos de depresiones. Amigos, este señor es de lo más bajo, que irresponsabilidad. Y además, lo que hizo es un crímen a una vida inocente. Eso sin contar el trauma de la chica por haber sido impulsada a tomar una mala decisión. Además, dejó a Elizabeth con una mano adelante y otra mano detrás, solo con una mochila donde llevaba una muda de ropa. Ella se fue a alquilar con sus tarjetas de crédito a un apartamento y cuando llega al apartamento, se da cuenta de que las tarjetas no tienen fondo. Porque William había hecho una transferencia desde la cuenta bancaria conjunta a una cuenta solo de él y ella no tiene como entrar en ese apartamento. Todo está bajo el nombre de Gilliam Leavis, hasta el dinero. Es lo que hace cada vez que la abandona, la ata económicamente. ¿Cómo pudo soportar esta situación tanto tiempo? Él la tenía atrapada financieramente, sin permitirle trabajar ni realizarse personalmente. Por amor a sus hijos, ella se quedaba en esa situación. ¿Pero cuál es el límite de tolerancia en una situación así? Es hora de que la verdad salga a la luz. ¿Qué opinan ustedes sobre esta manipulación económica y emocional? En mi casa, hay otra mujer en aquí con mi mujer. ¿Eso hablé antes de hoy? ¿Estás aquí? Elizabeth, o sea, la mujer en este caso, la persona que no está en la casa, tiene el derecho a pedirle a la policía que entre a la casa así ella no viva en este lugar. ¿Me puedo ver quién es? No voy a hacer eso. ¿Por qué necesitas eso? Porque yo quiero ver. Es increíble, hermano. Este es el momento en que los oficiales de la policía de la Florida llegan a la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. ¿Le están quitando la careta a William Levy? Exponen lo peor del actor. ¡Gracias! ¡Gracias!